Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Juega Conmigo Juguetes para Niños. Aquí tengo la parte número 3 de esta comparación entre Foam Clay y Zick Clay. Al final, en el último video, corté un pedazo de cada una de estas esferas, la coloqué en agua y hoy quiero mostrarles cómo cambiaron. Ambas se mantienen en la superficie del agua. Pero, ahí pueden ver cómo crecieron un poco hacia arriba y se unieron. La superficie se siente muy suave, como pueden ver. Podemos volver a moldearlo. Todo lo que estaba en contacto con el agua, al parecer, volvió a su estado natural. Esta parte de arriba, que no estaba en contacto con el agua, está relativamente dura. Ok, vamos a ver ahora qué le pasó a la Foam Clay. ¡Wow! ¡Miren! Todas las bolitas que estaban en la superficie y en contacto con el agua, se despegan de la masa. Esta continúa estando relativamente duro, estable. Pero ya no estaba tan duro como cuando estaba fuera del agua, por supuesto. Y esta, esta es bastante suavecito. Yo diría que hasta podríamos volver a moldearla. Si la dejamos secar un ratito nada más, para retirar el exceso de agua, podríamos volver a usarla. Esa fue la parte número 3 de esta comparación entre Zick Clay y Foam Clay. Si se les ocurre algo más que podríamos hacer con estas dos bolitas, para compararlas, para hacer experimentos, escríbanlo en los comentarios. Si les gustó este video, denle like. Y si les gusta el Foam Clay y Zick Clay, revisen nuestros videos porque hemos hecho cosas geniales con estas dos plastilinas. No olviden suscribirse al canal y adiós.